Bien, ahora les enseñaré la escala de FA mayor, y esta escala presenta algo súper, súper interesante. Por ello esta lección estará dividida en tres partes fundamentales. La primera, aplicar la regla para crear escalas mayores. La segunda, conocer sus alteraciones y la tercera, aprender a tocarla en guitarra. Y empezaremos aplicando la regla. Y quiero que noten dónde está el error. Un punto clave es que los puntos deben de tocar todas las notas. Me refiero a DO, RE, MI, FA, SOL, LA y SI. Y reinicia, ¿verdad? DO. Pero en este caso noten FA, SOL, LA, LA sostenido, DO, RE, MI y FA. ¿Y dónde queda SI? Por eso en este caso, y claro lo que les enseñaré en próximos videos, la alteración de la escala de FA sería su nota enarmónica, que en este caso sería SI bemol. ¿Por qué? Porque debe tocar todas las notas. Sería FA, SOL, LA, SI bemol, DO, RE, MI y FA. Si quieres saber un poco más sobre en armonía, te des una tarjeta en la parte de arriba. Bien, y antes de enseñarles la escala, quiero que sepas que en este canal encontrarás listas de reproducción para la temática que te interese. Ya sea arpegio, punteo, melodías fáciles, teoría musical, todo de manera gratuita. Encontrarás los enlaces en la descripción o en el comentario fijado, aunque también al finalizar el video puedes pasar a echarle un vistazo al canal. Así es, si deseas asesoría personalizada, puedes mandarme un mensaje en mis redes sociales y ahí te explico cómo es el proceso. Ahora les enseñaré la escala en guitarra y así como en la escala de MI mayor, que abarcamos dos octavas, en el caso de FA haremos lo mismo y empezamos colocando el dedo 1 en el espacio 1 de la cuerda 6 y esa nota es FA, SOL en el espacio 3 de la misma cuerda, LA la cuerda 5 al aire, SI bemol en el espacio 1 de la misma cuerda, DO en el espacio 3 de la misma cuerda, RE la cuerda 4 al aire, MI en el espacio 2 de la misma cuerda, FA en el espacio 3 de la misma cuerda, FA en el espacio 3 de la misma cuerda, ahí terminamos una octava. Ahora pasamos a SOL la cuerda 3 al aire, LA en el espacio 2 de la misma cuerda, SI bemol en el espacio 3 de la misma cuerda, DO en el espacio 1 de la cuerda 2, RE en el espacio 3 de la misma cuerda, MI la cuerda 1 al aire, y FA en el espacio 1 de la cuerda 1. Ahora practicaremos la escala con el uso del metrónomo. BEEP La escala de FA mayor a nivel de digitación es bastante sencilla, recordarles que su alteración es SI bemol, y a nivel de escalas mayores naturales, es la única que presenta un bemol como alteración. Si quieres que te explique más detalles en siguientes videos, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas cuando suba un nuevo video, o puedes mirar el siguiente video aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!